La empresa que realizó las obras de supresión del paso a nivel de la cañada de los tomates aquí en Algeciras ha retirado dos torretas de media tensión, una actuación que quedó pendiente cuando terminaron estas obras al estar en trámite las autorizaciones que tiene que conceder Industria para este tipo de trabajos. De forma paralela, la Delegación de Parques del Ayuntamiento está llevando a cabo trabajos de ajardinado en la rotonda que también se construyó en esta zona y que se llevarán a cabo también en esta zona la reposición de taludes decorativos de la zona.